, la ciudad de Aigüe . , . . . Esa es la que se está haciendo. Es una guitarra y dura. Esa es la que se va a hacer. Una guitarra y una guitarra muy linda. Yo guardé lo que más querías Pugués que te quiero en las teorías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus espinas sobre Ella te lo hallo De tu teoría está Yo te lo digo Tú no quisiste nada Ella solo se encontró Y ahora para siempre Algo pasa que yo Que cuando no puede ser Venga, se la dice a ella Dice que hay que volver a crear Pueden robarme todo lo que hay en un bar ¿Y quién se la dice? Pueden robarme todo lo que hay en un bar ¿Y quién se la dice? Pueden robarme todo lo que hay en un bar ¿Y quién se la dice? Pueden robarme todo lo que hay en un bar Pueden robarme todo lo que hay en un bar Pueden robarme todo lo que hay en un bar ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Gracias! 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 ¡Gracias ven! ¡Gracias a todos!! ¡Gracias a todos! Y te voy a cruzar como a nuestra tierra Y lo que falta con la vida Y se vayan a la tierra Como a tu casa Cuando te preocupes La alegría tope, porque lo que sigue es perreo y eso es lo que quiero todo el día. Gracias por ver el video.